ay 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 con mucho esfuerzo mucho esfuerzo mucho esfuerzo no ha dejado solo autoridades y hemos tenido nosotros que bajarnos con esto tenemos previsto ya en semana santa termina esto y no pudimos porque no dejaba mano para con esto y nosotros lo que no queremos que el año colay y hemos tenido muchos sacrificios de perder a este de tiempo y de recursos económicos también porque lamentablemente no han dejado solo la autoridad no dejó solo se ha olvidado de nosotros estamos habilitando cuatro cursos ya los niños están recibiendo docencia vamos a hacer un baño que también estamos trancando habilitando de esto porque tú no lo prestaron por tres meses por tres meses y hasta ahora aquí nos dijeron nos prometieron un una escuela provisional y no hemos visto tampoco posibilidad de que ellos vengan ni siquiera ellos no menos ni que a visitar nosotros lo que estamos menos han venido así no cuando no hace la escuela provisional si no lo van a hacer pero nosotros vamos a mantener esta lucha nosotros tenemos ya un tiempo luchando y vamos reseando y vamos reseando porque ya vemos que las autoridades sino a base de presión no hacen nada ir impresionando porque aquí impresionando medio ellos no prometen cosas no dicen no prometen cosas pero no no cumplen soy la directora de la escuela primaria el pozo central y estamos hoy trabajando en precarias condiciones que nos han prestado este local hasta que termine el año escolar ahora nos preguntamos cuando termine el año escolar donde vamos a comenzar porque no se ha hecho nada para construir unas aulas o para tener otra parte donde mudarnos agradecemos mucho a la sociedad de padres que se ha preocupado porque los niños tengan su educación de hecho esto que estamos haciendo hoy que hemos iniciado y aunque muy difícil en muy difícil situación pero ellos son la que ha estado al frente haciendo todos los arreglos para que esto funcione cuantos años aquí hay 110 niños bien primeramente darle la gracia a los padres a la asociación de padres y amigos del pozo central también a este medio de comunicación que le ha dado seguimiento a esta situación de la escuela del pozo central ya tú pudiste ver la situación esto aquí era la rancheta llamada escuela donde 110 niños recibían docencia en estas condiciones nosotros fuimos donde el ministro de educación le planteamos la situación ese comprometido de enviar una comisión para evaluar unos terrenos donde se vaya a construir una una escuela para el pozo central esto es un fruto unidos desde tanto de los de la asociación de padres los profesores la adp y también el movimiento popular ese error del movimiento popular acompañar al pueblo y a la comunidad en su necesidad de ahora bien nosotros estamos esperando que el ministro envíe la comisión para evaluar dónde se va a construir la nueva escuela para el pozo central sabiendo que aquí donde estamos así le prestaron este este local por tres meses y duraron 21 años aquí recibiendo docencia 110 niños ahora los comunitarios consiguieron un local allí por tres meses y nosotros vamos a estar en alerta permanente dándole seguimiento a las autoridades para que ellos vengan sí y digan dónde se le va a construir la escuela para el pozo central así que llamamos a la comunidad del pozo mantenernos unidos a los profesores a la asociación de padres y amigos de la escuela del pozo central para nosotros lograr nuestros objetivos esto aquí no nos separa esto se para hasta que nosotros veamos que se le esté construyendo una escuela verdadera para los niños de esta comunidad dos gracias a la junta de la sociedad de padres amigos de la escuela de esa desmarcación del pozo que al igual que el director de distrito del factor hemos canalizado los trámites del lugar apegado a la normativa educativa conversamos con un señor para la venta del terreno y él nos facilitó hasta todos los documentos del brindado para que el estado dominicano el ministerio de educación y hagan los que debía hacer para comprar el terreno y